Hola amigos de Facebook, los saluda Cindy Burbano, hoy es lunes 16 de enero y nos espera una máxima de 75 grados. Eso sí, ya para la noche se acerca un frente con 20% probabilidad de precipitación. Pero vamos a ver hasta cuándo se quedan esas lluvias sobre nuestra región. Vemos que el martes tenemos 30% probabilidad de lluvias y tormentas aisladas con una máxima de 77 grados mínima nuevamente en el rango de los 40. Y conforme pase ese sistema es lo que bajamos nuevamente el mercurio con una mínima de 43 grados para el miércoles, máxima de 60. Pero ya para el fin de semana regresamos al rango de los 70. Y como siempre si es que usted quiere compartir con nosotros escríbanos por este medio facebook.com diagonal brevesam. Mientras tanto yo los espero mañana en punto de las 6.24 por Breves AM de Telemundo Houston. Nos vemos.